Demo de Wildfrost ¿Vale? Roguelite de cartas, si no me equivoco Lo presentaron hace bastantes meses Y tiene muy buena pinta La verdad Tiene muy buena pinta ¿Qué es esto? Escoja tu líder 10 de vida, 10 de vida Todos tienen 10 de vida, ¿no? Este tiene 5 ataques, este tiene 3, este tiene 3 Pero este tiene habilidades Ganas 2 De escudo Cuando matas ¿Y esto? ¡Ey! Golpea todos los objetivos en la misma fila ¿Ganar escudo? ¿O pegar a todo? ¿Qué pillaría vosotros? Decidme Elija Nunu ¿Qué es Nunu, coño? Defenderse es core también, ¿eh? En los juegos de cartas Defenderse es muy importante Ganas 2 al matar Eso está bastante guay, ¿eh? Pegar a todo en la misma fila Tampoco está tan mal, ¿no? Me da la coña Joder, gente ¿Esto qué es? Wombat ¡Ah! Rename ¿Cómo le cambio el...? Espérate ¡Ah! Fredo Porque va a ser el primero en morir Vale ¿Qué es esto? Tu deck Anda Fredo Foxy Ah, mira Puedo renombrarlo también Eh... ¿Quién está por ahí? Clown Voy a poner clown Vea Incrementa la vida en 4 Aplicas 2 bolas de nieve Vale Ya iremos viendo esto, ¿no? Vale Para empezar cada batalla Mueve a tu líder De tu mano Al campo de batalla ¿Cómo hago esto? ¿Aquí? Pero en qué casilla lo pongo El clown es uno de tus compañeros Mándalo al campo de batalla Usa tu espada Para pegar al pingüino ¿Cómo hago eso? Aquí ¿Esto qué es? La baraja, ¿no? Ok ¿Qué es esto de 2x3? A ver, un momento ¿Qué es esto de 2x3? Counter 2x3 Counter 2x3 Frenzy Activas múltiples veces Ah, este Que tiene 2x3 Le mato, ¿no? El card counter El card counter se reduce en 1 cada turno Cuando llega a 0 La carta atacará Ah, vale Los enemigos siempre atacan primero Los enemigos siempre atacan primero Vale, aplicas 2 de estos Freeze counter and reaction Congela el counter y las reacciones Anda Para que no me ataquen a mí Hermano, que alta está la música Dios mío Vale, casi te caes sin cartas Obtengo una carta nueva Golpeando el redraw Ajá Debes proteger a tu líder Si mueres Acá la partida Cuando golpea Gana uno de ataque Vale, puedo tirarle esto, ¿no? Para que no ataque The wave deployer Show the number of turns The next wave Vale Esto supongo de aquí, ¿no? Me muestra cuántos turnos quedan Hasta que llegue la siguiente oleada de enemigos ¿Y si le meto a otro de este a este? No ataca, ¿no? Es como un stun Vale Creo que lo voy entendiendo Coño, un boss El caballero de la nieve Whenever anything is, no sé qué Ganas uno de daño O sea, si le meto bola de nieve a alguien Gana daño Vale, tienes que rotarle a él Para ganar la batalla Ok ¿Se hago así? ¿Puedo matar a este? Vale, redraw ¿Me puedo cargar a este tonto? No, esto no Aquí Vale Creo que lo voy entendiendo, ¿eh? ¿Y si le congelo a él También gana daño? Ah, también gana daño Si le congelo Bueno, pues te vas a la verga, ¿no? Es un poco extraño, ¿eh? Es mucho más Difícil que Slay the Spire, creo O al menos hasta que lo entienda Break the Ice Puedes hacer clic derecho Cualquier carta para inspeccionarla 9 de vida 4 de ataque Hostia, counter 4 Has hecho de daño adicional A los objetivos con bola de nieve What? Cuando mata a recuperados de vida A sí mismo Y a los aliados La Virgen Jote Carreo La verdad que sí Eh, ¿cuál es mejor, tío? Big Berry Big Berry está roto Pega un montón Tiene mucha vida Recupera vida a todo el mundo Tío, este está guapísimo, tío Nada, se parece a ti, es verdad Eh, God Big La valla mamadísima Tesoro Las animaciones son preciosas, ¿eh? Déjame decirte Tarta de nieve Aplicas 12 nieves Se consume Solo puede ser utilizado una vez por batalla No está nada mal esto, en verdad, ¿eh? Reduce el cooldown de counter en 2 Pero esto es solo para mí O también para el enemigo ¿Aplicas 3 bombillas? Ah, no, 3 setas Haces daño cada turno Ah, esto debe ser como veneno, ¿no? Martillo hongo Llevaré esto Veneno, ¿no? Sí Ah, el pastel lo vi pocho, tío Ubaviar Ah, mira, yo ahora puedo elegir dónde ponerlo Por arriba o abajo Este pega 4 Este pega 1 Está bueno, tío, aquí Puedo inspeccionarlos Vale Coloca a God Big En el campo de batalla God Big Espabila, ¿no? Este va a atacar primero Drag God Big In front of your leader To protect them Ah, que puedo desplazarlos Mover tus cartas no Toma turno Así que puedes jugar Vale Entonces, ¿este a quién va a atacar? No va a atacar a nadie, ¿no? Ah, sí que ataca God Big Que te mueres Pabila Toma Puedes Recuperar Compañeros Para curarles Anda O sea, retirar También es una acción Gratis Coño, que roto Eh, aplico 3 venenos Aquí Toma Vale, puedo jugar a God Big Se muere por el veneno Esto aquí Clown Espabila, ¿no? Toma Big Bang Gana uno de ataque Cuando un aliado muere Hay que guanchotear a este cabrón Me va a atacar este Paso tú Vale El martillo venenoso Me va a atacar este tonto Pero puedo matarle realmente O puedo Espérate, voy a poner este aquí Que ataque Que quita uno Me lo tanqueo Y ahora cuando God Big Le mete una osia a este cabrón Va a morir O sea, se muere Muerto Sí, sí Tú ganas todo el daño que quieras Vas a morir Toma Toma Toma, toma, toma Uno de vida Hostia Ya lo pillé Ya lo he pillado Es fácil Bueno, es fácil No, no, de puta madre Frozen Traveler ¿Qué es esto? Viajeros congelados Puedo ir por arriba Tesoro Voy por abajo mejor Hay dos cositas por abajo Ah, no, aquí no puedo interactuar ¿Y qué hago, coño? ¿Por aquí o por aquí? Vale, tesoro Ya lo vimos antes Que era esto Voy por abajo Ah, no ¿Cómo coño avanzo? Aquí No entiendo Ah, vale Perdón, perdón Perdón Incremente Incremente el ataque en uno Aplico cinco para bloquear daño Está bastante guapo, eh Woodhead No hace nada Pero recibirá el daño por ti Qué majo, ¿no? Voy a llegar a esto Aumentar el ataque en uno Vale Eh Quiero ver qué es esto Esto no lo hemos visto, ¿no? Ah, dinero simplemente ¿Y charm? Take the charm Una reliquia Vale, eh Charm es como No Eh Pendiente No Reliquia No Avalorio Avalorio puede ser Aplicas una bola de nieve Equipar Ah, que se lo puede equipar a una carta Hechizo Encanto, ¿no? Aplico una bola de nieve ¿A quién le pongo el charm? ¿A una espada? Aplicas tres y una bola de nieve Estaría guapo eso, ¿no? No Ah Ah, vale Sí Aplicas tres y una bola de nieve ¡Uh! Chóme la pinta Vale Eh Ya Macoco Ganas uno de daño Cuando golpea Reduce el ataque del objetivo En uno Hostia, son muy fuertes Pero te tiene ocho turnos para atacar Vale Godvik Espérate, ¿puedo jugar una carta? Si bajo bicho Se acaba el turno, ¿no? Ah Va ganando daño cada turno ¡Qué hijo de puta eres! Debo incrementar el daño Clown Clown Eh, eh, eh Te estás calentando, eh Espérate, ¿qué hacemos una cosa? Hay que matar a este, eh La categoría Eh, si algún moderador puede cambiarlo Vale, tú vas a atacar, ¿no? Vale Grande clown Todavía le queda mucha vida a ese Otro mon Eh, están muy fuertes estos enemigos ¿What? Esto es una calentada Tienen mucha vida Ya lo he cambiado yo Tranquilos Me va a atacar el... Bueno, va a ganar daño No me va a atacar Puedo curar a Godvik O puedo retirarlo Voy a ponerlo aquí Entre cinco y tres son ocho Mmm No, voy a dejarlo aquí abajo Vale Tengo venenitos Esto por aquí Escapa de la batalla Y suelta cuatro cuando golpea Hay que matar a los monos, ¿no? Cuando ataca Aplica dos A los aliados en la fila Vaya a morir ahora Va a atacar a Godvik Me ha matado un colega, ¿eh? Dos daños temporal Ok Daño temporal aquí en el mono Me va a pegar de... ¡Me cago en la... ¿Qué es eso? ¡80 de vida! Escúchame Aquí creo que debo perder, ¿eh? Si me matan a aliados Vuelven a salir Parece que no No Si me matan a aliados No vuelven a salir Esto es infumable Aquí debo perder, ¿no? Vale, muerto Este pega de 10 Vale, atacas tú Fuera Atacas cinco veces O sea, cinco veces 10 No puedo tanquear eso Es imposible Y este pega de seis ¿Qué cojones está pasando, tío? ¡Uf! ¡Qué guantazo, mami, tío! Pega muchísimo el mono también, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Por pegarle me ha dado tres de daño A todos los... A todos... ¿What? Va, tú pegas ocho Va a matarlo ahora Bien Vale, muerto Slow No llega a pegar el slow Porque ahí se reinicio Vale Ese está muerto ya, ¿no? No le puedo meter slow a este Hermano Era imposible hacerse este boss Back to town Vale Pethouse desbloqueado Igual había que morir Obligatoriamente, ¿eh? Inventorhood A ver Bienvenido al pueblo Lo que sea, ¿no? Puedes construir nuevas edificaciones En el pueblo Completando desafíos Revísalo después de cada run Para ver que has desbloqueado A ver Una waifu, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué hago con él? ¿Me lo das? Recall tres companions Ah, vale Para poder desbloquear esto Tengo que hacer lo de Recuperar tres compañeros, ¿no? Una waifu, ¿loco? ¿Qué hay aquí? Ay, aquí acaban de entrar Sus gilipollas Mira, en la campana Diez veces Vale ¿Y aquí? ¿Esto qué es? ¿Y aquí? Ah, irse, ¿no? Ah, y vuelves a empezar Pero escucha ¿Volverá a morir con los monos? Llegar hasta allí A ver Llegarás tres de daño En las muertes Aplicas dos Uh, eso está de puta madre Aplicas dos venenos Cada vez que atacas ¿Y esto? Reacción Ah, contraataca Después de recibir un impacto Este me flipa, ¿eh? Pero Eh, arme este Eh ¿A quién pongo yo aquí, tío? ¿A quién pongo yo aquí, tío? ¿Quién quiere ser mi líder Ahora mismo? Gelisate Venga, gelisate Eh, luego te pongo a ti Aquí, venga Voy poniendo gente Me lo paso sin recibir Eh, que tengo otro mazo Espérate, espérate Espérate, espérate Que tengo otro mazo Vale Mira, tengo perrete Pega de tres Toma Se va a morir, ¿no? ¡Pum! Va a tu puta casa Le subo el daño Toma Está muy guapo el juego, tío Vamos a poner Esto aquí Este va a atacar Eh, hay que matar a este, ¿eh? Toma Toma Seide da Este flipa Este está muy guapo ¿Qué tal, Yuma? Hay que matar a este Winter Worm Cuando es golpeado Reduce su daño en uno El rey de la noche ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale No quiero que me ataca El perrete Voy a retirarlo 10 de daño Quita esta, tú Vale Puede ser así Y le mato, ¿no? Esto es guapo el juego Eh, tesoro Compañeros Ha sido lo mismo Por arriba Y por abajo Vale ¿Hay progreso permanente? Sí No ¿No has visto el pueblo? Cuando golpeas Aplicas cuatro Al atacante Ah, no Él Perdón Cuando le golpean a él Aplica cuatro venenos Al atacante Vale Cuando un enemigo muero Gano tres de De dinero Supongo, ¿no? Voy a llevar esto Esto está de puta madre Es una trampa Full tóxico ¿Qué es esto? Vale ¿Qué es esto? Ganas Hog hit Más siete Mira Coño Le he dado un montón de vida Vale A kidney Pum Vámonos Hostias Ah, no puedo recuperarlo Pero tiene diez de vida Cabrón Vale ¿Qué hay aquí? Compañeros Aplica seis de Spicy Al enemigo Al aliado Que tiene delante Aplica dos venenos Se lo aplica a cualquiera Que esté Asalatorio Delante de él ¿No? Cuando un enemigo Es asesinado Aplica tres de Armadura Al atacante Esto está muy bien También La waifu Que tiene muchísimo turno O sea, mucho counter Me gusta el venenoso Me gusta el venenoso Me flipa el venenoso Full venenos Vale ¿Quién va a ser el venenoso? Carol La tóxica Vale Vámonos ¿Cómo se llama el juego? Wild Frost Está en la categoría Haces daño igual a su vida Aquí Espera Tengo una trampita ¿No? Perrete Vamos a poner una trampa aquí Vale Va a atacar ella La bufo Toma Veneno El venenos ¿Le puedo matar? Me va a atacar Bueno Será si yo quiero ¿No? Bueno Me va a atacar A ver Será si yo quiero Que me ataque Le atacas Le revientas Perfecto Aplica 4 Long shot Ataca El objetivo Más alejado De la fila Toma Tonto Muerto Toma Venenoso Que grande Que grande Caron La tóxica Me va a quitar 4 Bueno Será si quiero ¿No? Espérate Se va a pirar Se va a pirar ¿No? También puedo hacer esto Me roba Tío Muerto Queen Gloobery Haces daño igual a su vida Vale Bajaré dos turnos a este Re-rolls Tengo el daño aquí Hay que matar a esta Toma Toma Me va a hacer 5 daños 5 años poquísimo Toma Nah Easy Gente Toma GG Easy Vale De pronto voy Por abajo Por arriba Que hay tesoro Aquí arriba Además hay un charm Que está de puta madre ¿Qué me das? ¿Qué es esto? Furia 3 Haces daño adicional Cuando estás solo En la línea Vamos a ponerse Lo que lisate ¿No? Si estás sola Ganas 3 de daño Uh Delicioso ¿No? Tesorito Aplicas un dado Bloqueo Ah Bloquean Todo el daño ¿Cuánto va en el juego? Es la demo Wolf El juego todavía no está disponible A un aliado O enemigo No Hace 5 de daño A todos los enemigos Que no han recibido daño Eso lo tiró al principio El combate Y lo puto reviento A ver ¿Qué pasa? Mechí A la tienda Vale Anything you like Quiero esto ¿Me lo das? No te lo puedes pagar Un charm nuevo A ver Un charm nuevo ¿No? Pasalón está cabiendo a Jerry Puto borracho Ganas smackback Contraatacas después de recibir daño Oh my god A ti también Gelisate Te estoy poniendo Te estoy hinchando Como a un cerdo Boss Bumbuzle Vale Gelisate Vas a estar aquí sola Ok Por ahí Esto por aquí Se contra 8 de daño Toma Vale Pega todo Me lo he cargado Con una facilidad Ah Perdón Me cae en seco de vida Me muero Eh ¿Cómo he visto el daño? Me va a hacer 2 Karol La tóxica Márcate la tóxica Karol Y Tengo que protegerle ¿Lo puedo retirar? ¿Lo puedo retirar? ¿A quién va a atacar? Va a atacar a Karol ¿No? Con 2 de daño Bueno Ok Toma Me va a pegar de 8 No puedo dejar que me pegue de 8 ¿La puedo retirar? Ah No puedo retirarla Pues tendrás que bloquear tú No Hostia Que liada Vale Creo que tengo que matar a este ¿No? ¿Tú pegas a toda la fila? Vale Este pega a toda la fila ¿No? O sea que puedo hacer esto ¿Qué significa esto? Me fui para el lobby Lo siento ¿Qué es el muncher? Ah por aquí ¿no? A ver qué es esto ¿Qué pasa maquipollo? ¿Cuándo te doy lo que te debo? Que es una buena follada Cuando está activo Añade 2 de daño A los objetos en tu mano Cuando un enemigo ataca Le aplicas demonizar Duplica el daño recibido Cuando un aliado oscurado Me voy a poner esto Está muy guapo el juego ¿Qué es el muncher? ¡Nunu! ¡Nunu y Willump! Fite muncher A Monchi le gusta comer todo Puedes alimentarle Con cualquier objeto Que no necesites Que le doy una espada ¿No? ¡Ah coño! Que me las puedo quitar Ya está yo creo El flame water No me acaba de gustar Está lleno Vale ¿Y qué me das a cambio? Ah nada Vale ¿Qué vas Arraniel? ¿Cómo estás? ¿Tienes límite de carta? Posiblemente no Tío yo quiero la corona Esta coño De la puta madre El martillo Estaba roto ¿No? El martillo Está bastante guay Vale Me quito El ataque pocho Ese De la espada Y me pongo esto Martillo 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 Bot Vale Gelisate ¿Dónde vas a jugar Gelisate? ¿Qué? ¿Qué? Vale, esto lo voy a guardar Para el daño del Grog ¡Gutakas, coño! ¡Fuerad aquí! ¡Bum! 5 a todo el mundo Estoy rotísimo con esta Está muy bonito Sí, está todo muy lindo, tío Esto quita 4, ¿no? Venga ¡Fuerad aquí, tonto! Esto es increíble Es increíble esto, tío ¡Oh, lo que pego, chaval! ¡Es lo que pego, tío! Espérate que me lo paso, eh Me lo voy a pasar con mi polla, coño ¿Qué significa Inhured? Bueno, ah, vale Que tiene menos vida, ¿no? Lo he hecho mal Tenía que tirar la bomba primero, tío Vale ¿Vale? Gelisate, estás rotísimo, eh Gelisate, estás rotísimo Toma Toma Me lo paso, gente Me lo paso, eh No le puedo ralentizar Carol Carol, te sacrifico Tengo que protegerle, eh Nah, aquí No me atacará, ¿no? ¿Le pegará a Gelisate? Después de matar al perro Bueno, lo averiguaremos de una manera, ¿no? Jugando Me cago en la puta Sí que pega, sí Sí que pega, sí Mierda, tío Sí que pega, sí Yo pensé que atacaría al perro y ya está, ¿sabes? Y para su ataque Pero no, pega también al de detrás Qué hijo de perra Tiene que mover a Gelisate arriba, quizá Nah Hay que matarle antes de que ataque A ver Hemos desbloqueado algo, ¿no? Ole Ahora tenemos a Boshu Recupera 3 de vida a todos los aliados Está guapo, en verdad, eh Ah, mira Me falta uno para desbloquear esto Hacer un red row en la campana Y esto no sé lo que... Esto supongo que son los bosses que vas matando Los trofeos, ¿no? Ah, esto es volver y tal, ¿no? Ok Bueno Gente, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Juegazo, tío Juegazo Al principio no lo había entendido Pero luego ya le pillé las mecánicas Y me ha molado muchísimo Gente, opiniones del juego A mí me ha encantado, ¿eh? Las animaciones están preciosas Las mecánicas son bastante originales Y... No sé, tío Me gustó un montón Quiero la versión final para darle caña ¿Vale? Así que... Pelotudos Ponedlo en vuestra lista de seguimientos, ¿eh? Apoyad el juego, coño Que está bastante guay Apoyad a los juegos indies, chicos Dadles cariño ¿Vale? No sé, tío 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 Gracias.